Mujeres, llegó la mujer del futuro Iniciando, iniciando, iniciando Llega, llegó Mujeres, llegó la mujer del futuro Bueno mujeres, vamos Hola, ¿cómo estás? Cuéntame cómo te ha ido Cuéntame mujer hermosa Cómo te ha ido en esta bella y hermosa vida preciosa La conciencia cuántica Estamos hablando de tener conciencia Muchachas, ¿cómo es de fácil la conciencia? No, mentira, es que la conciencia no es fácil Esto no estamos hablando de que sea fácil Pero tampoco es imposible Mujeres, qué maravilla Estamos ya en el día Día, día, día Imagínate en el día que estamos Hola Joana Pierro Quedamos de vernos y nunca nos vimos Quedamos en deuda contigo Hola, ¿cómo estás? Hola Hola Sarita, ¿cómo estás? Hola mujeres hermosas Bueno Bueno Vamos a hablar de un tema Bendiciones querida Un abrazo fuerte Igualmente Mi muñeca hermosa Estamos hablando de Estamos hablando de la conciencia Estamos en el reto Muchachas, hoy es el día número A ver si nos vemos esta semana Sí, Joana Me dices En la tarde O en la mañana ¿A qué horas? ¿Y dónde? Listo Nos vemos Confirmado Bueno, entonces Hoy es el día número 40 Recuerda Que nuestro cerebro Se demora 45 días Para formar Nuevas redes neuronales Y hoy vamos en el día número 40 Del reto de 45 días Y estos 45 días Estamos hablando Y enfocadas en un tema Que se llama Conciencia cuántica Para crear tu nuevo futuro Entonces Hola Liliana ¿Cómo estás? Liliana Vera Qué gusto saludarte Me encanta que estén aquí Tú pones la hora Joana ¿Te queda mejor en la mañana O en la tarde? ¿Cuál horario te queda mejor? Listo Tú me dices Entonces Ayer estábamos hablando Que el obstáculo Más grande Para estar en el cielo Es La conciencia Muchachas La conciencia Nos distingue De los animales La conciencia Es cuando tú pones Atención En este momento Yo estoy poniendo Atención Entonces En la mañana Perfecto Mira Yo a la mañana Estoy disponible De nueve A once Porque A las once Tengo el taller Entonces Debo estar aquí En la casa A las once De la mañana Entonces De nueve a once Nos podemos Nos podemos ver La mañana Mañana A las nueve De la mañana ¿Qué te parece? Mañana A las nueve De la mañana Aquí en mi casa Listo Perfecto Confirmado Listo Entonces Cuando Hablamos de la conciencia Conciencia Es darnos cuenta Conciencia Cuántica Es lo mismo Que atención Y donde Y donde Yo pongo Mi atención Pongo Mi energía Y donde Yo pongo Mi energía Eso creo Eso es una Eso es una Una Listo Perfecto Confirmado A las nueve A las nueve de la mañana Aquí en mi casa Entonces Cuando yo Tengo La atención Puesta En algo Ahí yo estoy Colocando Toda mi energía Porque ya nosotros Dijimos que somos Electrones Somos protones Somos moléculas Somos átomos Somos partículas Subatómicas Somos una onda Somos Una cosita Así de luz Entonces He comprobado Científicamente Por la física Cuántica Que nosotros Somos Energía Y donde Yo pongo Mi atención Pongo Esa energía Y esa Mismo Es lo que Yo creo Entonces La pregunta Es ¿Dónde Estás poniendo Tu atención? ¿Qué tipo De información Está entrando Por tus ojos Y qué tipo De información Está entrando Por tus oídos? Porque Por los ojos Entra información Y por los oídos Sale Entra información Y por la boca Sale Y de lo que sale De la boca Sale de tu corazón Entonces Donde yo estoy Prestando atención Observando Mirando Y si estoy mirando Cosas como Miedo Como Enfermedad Como Hambre Como Falta de trabajo Como Desamor Como Angustia Como Miedos Ansiedad Ambición Envidia Si yo estoy Poniendo el foco En eso Pues Eso Mismo Es lo que Estás creando Entonces Como estás Observando Todo lo que Está entrando Por tus ojos ¿Qué material Estás viendo? A ver ¿Qué estás leyendo? ¿En qué te estás Enfocando? ¿Qué programas Estás viendo? Eso es ¿Qué noticias Estás Escuchando? ¿Qué palabras Estás Escuchando? ¿Estás Escuchando Las palabras Del que Dice Que eso No se Puede Que eso Es muy Difícil Que la Vida Es muy Dura Que Nada Te va A salir Bien Que te Vas A morir De hambre ¿Estás Escuchando Esas Palabras? ¿O Estás Escuchando Las que Te Digan Ten Fe Ten Esperanza Cree En Dios Ama La Vida Vive En Agradecimiento Mantente En Gracia Elige Ser Elige Decide Ser Hija De Dios ¿Cuál De las Dos Voces Estás Escuchando? Porque De acuerdo A eso Te Estás Alimentando Nos Alimentamos Por las Orejas Nos Alimentamos Por lo Que Vemos Y Lo Que Sale De Nuestra Boca Sale Del Corazón Pero Si Lo Alimentamos Mal Con Los Ojos Y Lo Alimentamos Mal Con Los Oídos Pues El Corazón Adivine Que Le Va A Llegar Pura Basura Entonces ¿Cuál Es El Obstáculo Para Vivir En El Cielo El Obstáculo Para Vivir En El Cielo Es La Conciencia El Obstáculo El Obstáculo Para Vivir En El Cielo Es La Conciencia Ok Y La Conciencia Es La Conciencia Es Atención Y La Atención Es Y La Atención Atención Es Energía Listo Vamos a ir Acabando Este Reto Muchachas Porque Necesitamos Entender Muy bien Esto Para Poder Romper Maldiciones Generacionales En El Amor Que Veo Que Es El Problemita Más Grande Que Tienen Ustedes Aquí Casi Todas Están Sufriendo Por Amor Porque Entonces Le Ama Y Como Alguien Que No Se Ama A Sí Mismo Va Poderte Amar Entonces Tenemos Que Entender La Conciencia Es Atención La Conciencia Es Energía Ahora La Intención La Intención Es Otra Cosa A ver Muchachas Ustedes Si me Está Prestando Atención La Intención Es Otra Cosa Ok Para Nosotros Crear Un Nuevo Futuro Tenemos Que Tener Atención Y Tenemos Que Tener Intención Son Dos Cosas Diferentes Intención Es Diferente A La Atención Ok Es Muy Importante Que Usted Tenga En Cuenta Es Esas Dos Palabras La Intención Es La Creencia En Que Cree Usted Usted Cree Que Dios No La Quiere Usted Cree Que Su Marido No La Quiere Usted Cree Que Sus Amigas No La Quieren Usted Cree Que Yo Me Deje Tentar Por El Bendito Diablo Usted Cree Que El Diablo Nos Está Acechando Y Que El Diablo Se Está Metiendo En Su Vida Y Que Usted Le Hicieron Brujería Usted Cree Que A Usted Le Hicieron Brujería Y Que El Otro Que Es Envidioso Le Daño Su Matrimonio Y Que Aquel Que Es Chismoso Le Daño Su Matrimonio Usted Cree Que Todo Lo Que Está Fuera Le Daña El Matrimonio A Usted Y Que El Marido Se Fue Con Otra Porque La Otra Es Mala Y Es Que Es Que Es Muy Importante Mirar Cuál Es La Creencia Usted Cree Que Dios No La Ama Usted Cree Que Usted Es Una Víctima Usted Cree Que Usted Es Una Pobrecita Usted Cree Que El Otro Le Hicieron Una Maldad Usted Cree Que Todo El Mundo Tiene La Culpa De Lo Que A Usted Le Pasa Usted Cree Que Que Cree Usted A Mí Me Gostaría Que Se Hiciera Es La Pregunta Porque La Creencia La Intención La Intención Es La Creencia Entonces Si Yo Creo Que Tengo Una Maldición En El Amor Entonces Entonces Es Verda Usted Tiene Una Maldición En El Amor Y Eso Desde Donde Viene Viene Desde Nuestros Ancestros Porque No Sabemos Cómo Funciona El Amor Si Usted Cree Que Le Están Haciendo Brujería Es Verdad Porque Si Usted Cree Que Otro Le Tiene La Capacidad De Hacerle Daño A Usted Eso Es Cierto Todo Lo Que Usted Crea Es Como Yo Quisiera Poner No Yo Hice Un Ejemplo Una Vez Voy A Traer Un Papel A Estas Gafas Si Yo Si Este Fue Un Papel Celofán Y Tuviera Unas Gafas Y Viera Con Este Color De Que Color Creen Que Yo Vería La Pantalla La Vería Rosa Pero Si Yo Le Cambio El Color Y Le Pongo Verde De Que Color Creerían Que Veo La Pantalla Verde Si Esto Fue Un Papel Transparente Todo Depende De La Intención De La Creencia Que Yo Tengo Porque Mis Gafas Son Una Proyección De Lo Que Yo Pienso Si Le Pongo Color Rojo Veo Las Cosas Rojo Si Le Pongo Color Verde Veo Las Cosas Verde Y El Otro Me Pero Hay Que Preguntar De Que Color Son Las El Celofán Que Le Pusiste Porque Nosotros Tenemos Unos Filtros Y Esos Filtros Son La Creencia Entonces La Creencia Vamos A Trabajar Que Es Esa Creencia Muchachas Escuchenme Ponga Espilas Escriba Que Día Es Hoy 40 Y Que Va Escribir Lo Que Aprenda Hoy Y Que Está Haciendo Educándose Pa Que Va Tener Un Nuevo Futuro Día Número 40 Si Le Queda Claro Lo Del Papel Si Esas Gafas Tuvieran Un Papel Celofán Que Es Un Papel Transparente Yo Vería Del Es La Creencia Entonces La Creencia La Creencia Es Convicción La Creencia Es Certeza La Creencia Es Una Opinión La Creencia Es Una Idea La Creencia Es Fe Si Usted No Tiene Fe En Dios Si Tú No Tienes Esperanza Y Tú Crees Que Dios No Te Quiere Es Verdad Dios No Te Quiere Así Es Como Tú Lo Creas Así Es Tú Dices Que Eso Es Verde Y Si Es Verde Porque Tú Lo Ves Con La Creencia Porque La Creencia Es La Que Nos Hace Ver La Realidad Si Usted Dice Que Esto Está Muy Malo Esto Está Muy Malo Si Usted Dice Que No Hay Trabajo Es Verdad No Hay Trabajo Si Usted Dice Que Ese Hombre No La Quiere También Es Verdad No Bienvenidos Porque El Coronavirus También Eso Es Todo No Hay Ni Si Quiera Que Discutirlo Porque Usted Lo Cree ¿Qué pasó Mía? ¿Qué Está Haciendo Mía? Cuidado Mía me habló Mía me habló Entonces Creencia Es Igual A Convicción A Certeza A Opinión A Idea A Fe A Ideología A Superstición Hay Gente Que Supersticioso Eso Es Una Venga Mía Venga Deme Esto Deme Esto Venga Vamos A Poner Esto A Bien Vamos A Bien 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 Dejame Dejame Voy Que Es Que Me Empieza A Ladrar ¿Qué? Ay Me gusta Ok Entonces La Creencia Miren Muchachas La Creencia Todo Lo Que Es La Creencia La Creencia Es Una Convicción Es Certeza Es Opinión Es Una Idea Es Fe Es Ideología Es Superstición Si Si Usted Tiene Superstición De Que A Usted Le Hicieron Una Brujería Que A Usted Le Tienen Envidia Que A Usted Le Hicieron Algo Por Allá Muy Mal Hicieron Los Malos Le Quieren Ver Mal Eso Es Verdad Eso Es Verdad Porque La Creencia Es Una Superstición Si Usted Cree Que Pasar Debajo De Una Escalera Le Trae Mala Suerte Es Verdad Si Usted Cree Que Poner El Bolso En El Suelo Le Trae Le Quita El Dinero Es Verdad Si Usted Cree Que Los Que Madrugan Dios Le Ayuda Es Verdad Si Usted Cree Que Levantándose A las Cuatro De La Mañana Le Rinde Más El Día Es Verdad Si Usted Cree Que No Que Levantándose A las Cuatro Le Da Mucho Sueño También Es Verdad Entonces Todas Esa Dogmas Todas Las Opiniones Yo Por eso No Me Me Termine Esas Cosas Yo Es No Lo Manejo Ni Me Interesa Que Que Está Pasando Ahora No 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 Sé Yo No Sé Esas Cosas Es Lo Mismo Que Certidumbre Imaginación Y Voluntad Entonces Es Momento De Evaluar Cuál Es Tu Creencia Que Es Lo Que Tú Crees Y De Acuerdo A Eso Entonces Esa Es La Intención Si Entonces Mi Intención Ahora Voy a Preguntar Quieta Mía Corrase Para Allá Vaya Siéntese Allá Siéntese Allá Entonces Bueno Maribelda Entonces Si Si la Conciencia Cuántica Es Atención Y Es Energía Y Yo Creo Que Tengo Maldiciones En El Amor Y Yo Creo Que Yo Tengo Maldiciones Generacionales En El Trabajo No Tengo Trabajo Tengo Maldiciones Generacionales En El Amor Nadie Me Quiere Tengo Maldiciones Porque Toda La Gente Es Chismosa Y Habla Mal De Mí Porque Todo El Mundo Dice Que Yo Estoy Posicionada Por El Diablo Porque Dicen Los Chismosos Que Que A Ver Que Que Más Que Más Me Escriben A Mí Que No Consiguen Trabajo Porque La Situación Está Muy Difícil Pues Yo No Sé Dónde Se Está Enfocando Usted Porque Yo Antes Ahora Tengo Más Trabajo Gracias A Dios Todos Yo Yo Ahora No Les Miento Trabajo Más Ahora Que Antes Que No Había Crisis Porque Mi Creencia Ha Cambiado Mi Enfoque Ha Sido Otro Entonces Entonces Es Es Importante Saber Y Replantear Cual Es Mi Intención Y Cada Una De Ustedes Se Va A Poner La Mano En El Corazón Y Va A Decir Mi Intención Cual Es Mi Intención Porque Mi Intención Es Lo Que Yo Creo Y Yo Lo Creo Con El Corazón Y Aquí Estamos Involucrando Todo Lo Que Es Ideología Todo Lo Que Superstición Todo Lo Que Religión Todo Lo Que Es Político Todo Lo Que Es Educación Todo Todo Que Cree Usted De Acuerdo A Eso Entonces Yo Te Me Y Si Nos Queremos Saber Cuál Es Su Intención Si No Me Dice No Le Dico Estoy Espantando Que Me Escriba Si No Me Escriben No Le Dico La Intención Cuál Es La Intención Suya Marimelda Ay Muchachas Estoy Esperando Que Me Escriban ¿Cuál es? Eso Bravo Gracias Joana Eso Casi Que No Me Preguntan Ay Dios Mío ¿Cuál es Mi Intención? Lo Voy a Leer Mi Intención Mi Intención Este Libro Se lo Voy a Poner Acá En El Grupo De Whatsapp Vamos A Ponerlo Acá Ahí Está Ahí Le Voy a Poner El Libro Lo Que Vamos A Trabajar Esta Semana Muchachas Ok Mira Mi Intención Es Tener Un Estilo De Vida Inigualable En La Eternidad Lleno De Amor Gozo Felicidad Y Entusiasmo En El Presente Para Que Todas Mis Acciones Se Dirijan Con Ese Propósito Voy a Volverlo A Leer Y Lo Voy A Escribir Mi Intención Mire Pues Mi Intención Mi Intención Es Tener Un Estilo De Vida In 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 Inigualable En La Eternidad Ay Yo amo La Eternidad Eternidad Lleno De Amor Gozo Felicidad Y En Tu Si As Mo En Dónde En El Presente Para Que Para Que Todas Mis Acciones Se Dirijan Dirijan A Este Propósito Oiga Mí Usted Tiene Que Definir Cuál Es Su Intención Yo Le Presto La Mía Para Que Usted Trabaje Con Ella Mientras Tanto Mientras Que Encuentra La Suya Si Usted Me Dice Maribel No Sé Mi Intención Yo Le Presto La Mía Pues Venga Venga Hagamos Eso Yo Se La Regalo Se Doy Le Doy Mi Intención Porque Mi Intención Es Tener Un Estilo De Vida Yo No Estoy Hablando No Me Importa Lo Que Esté Pasando En El Momento Las Crisis Las Guerras Las Angustias Las Miedos La Escasez Eso Mami No 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 Le Tengo Que Prestar Atención Porque Mi Intención Es Vivir Un Estilo De Vida Inigualable Porque Es Que Es Vivir En La Eternidad Muchachas Cuando Yo Entendí El Concepto De La Eternidad Yo Dije Ah Ustedes No Saben El Peso Que Se Me Quitó De Encima Cuando Yo Me Di Cuenta Que Yo Era Eterna Yo Soy Eterna Yo No Me Muero Yo No Me Muero Entonces Si Yo No Me Muero Cuál Es El Estrés Y Cuál Es El Miedo A La Muerte Si Yo Soy Eterna ¿Quién Me Entiendo? Y Yo Ay Tan Bacano Entonces Yo Soy Eterna Si Mi Amor Usted Es Eterna Porque Está Demostrado Cuánticamente Que Usted Es Una Partícula Subatómica Usted Es Un Átomo Usted Es Un Electrón Usted Es Un Protón Y Usted Es Eterna Este Cuerpo Es Temporal Aquí En Esta Tierra Esto Es Carne Es Y Carne Se Convertirá Pero Su Esencia Es Eterna Entonces Yo Estoy Aquí Como La Eternidad Voy a Quedar Con Dios Porque Yo Aquí En La Tierra Voy A Escoger A Dios Porque Yo Puedo Escoger O Vivir En La Luz O Vivir En La Oscuridad Y Yo Decidí Vivir En La Eternidad Con El Amor Porque El Amor Mientras Más Lo Doy Más Se Expande El Amor Es Una Energía De Muy Alta Vibración Y Las Energías De Alta Vibración Mientras Más Se Dan Más Se Expanden Y Entonces Mi Trabajo De Ahora En Adelante Es Darlo Y ¿Cómo Doy Amor? ¿Cómo Doy Amor? Bueno Esa es una Pregunta Primero Puedo Darme Amor Cuando Me Miro En El Espejo Y Digo Hola Mi Amor Como Ahí está La Muñeca Me Alegría Verte ¿Cómo Expreso Amor? Cuando Miro El Sol Y Le Digo Ay Tan Linda Ese Sol Hermoso Divino Precioso Tan Lindo El Mar Ayer Estuve En El Mar Esa Agua Estaba Helada Pero Pero El Mar Es Hermoso El Mar Es Precioso Amor Mía Está Muy Canzona Pues Muy Aborredora ¿Cómo Yo Doy Amor A Mía ¿Cómo Yo Doy Amor ¿Cómo Le doy Amor A Que A Mía Que Me Hace Rabia Entonces Yo Inigualable Yo Quiero Que Mi Vida Sea Un Estilo De Vida Lleno De Amor De Gozo Que Cuando Yo Me Levanté A Las Cuatro De La Mañana Vea Esa Luna Tan Hermosa Ya Empezó Ayer Muchachas Empezó El Verano Oficialmente En el Verano Todo Florece En el Verano Todos Estamos Felices En el Verano Todos Comemos Perdices Vamos A la Playa Salimos Hola Llegó Luz López Eso Y Y Entonces Yo Estoy Llena De Gozo De Dopamina Porque La Dopamina La Vida Sin Dopamina No Camina Lo Dice El Doctor Neurologo Neurologo Neuro Neurologo El Doctor Calisto Dice Sin Dopamina La Vida No Camina La Doctora Helen La Doctora Helen Fisher Estoy Leyéndome Un libro De Ella Que Ella Es Experta En El Amor Y Dice Que El Amor El Amor Mira Dice Esperen Un momentico Que Le Voy a Leer Lo Que Dice Ella Que Eso Ya Me Lo Estoy Estudiando Dice 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 Esperen Un momentico Que Se Que Se Hizo Lo Que Yo Estaba Escribiendo El 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 Enamorarse Es Amar Las Coincidencias Amar Es Enamorarse De Las Diferencias Ella Hablaba Del Amor Pero No Se Que Lo Hice Pero Bueno Yo Les Voy A Contar Y Les Voy A Haciendo Un Resumen De Eso Porque Vamos A Trabajar Mucho En El Amor Porque Es Que Mi Intención Es Tener Un Estilo De Vida Un Estilo De Vida Quiere Decir Que Si Llueve Estoy Estoy Enamor Y Enamor 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 Si hay coronavirus Estoy Enamor Enamor Que Si Hay 20.000 Muertos Estoy Enamor Y Que Si Hay Desempleo Estoy Enamor Y A A A qué me importa, y que si ganó, no ganó, que si están los blancos o los verdes, no me dan nada, nada, bueno, yo no sé, cuando los ricos ganan, yo no gano, y cuando los pobres pierden, yo tampoco he perdido, o sea, se vuelve uno, porque yo ya sé dónde presto mi atención, yo doy amor y gozo a cada momento de mi vida, es una elección, entonces yo quiero tener un estilo de vida, ay, que es que hay una crisis, listo, vamos a vivir en la crisis, ¿qué hay que hacer en la crisis?, venga, yo tengo más trabajo ahora en la crisis, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios tengo más trabajo ahora en la crisis, bendita sean las crisis, gracias a Dios hay más trabajo, entonces, ay, Marimelda, que es que la situación está muy difícil, no, por mí caerán cien mil muertos a mi izquierda y diez mil a mi derecha, ¿cómo es?, ya los números ya no cuadran, cien mil a mi derecha y a mí nada me pasará, porque yo andaré, andaré sobre todas las cosas y pasaré y seguiré, entonces, quiero tener un estilo de vida inigualable en la eternidad, porque ya me di cuenta que yo soy eterna, que va, ay, gracias Señor, Dios hermoso, divino, precioso, me dio una eternidad, y en este momento escogí ser mamá, ser esposa, ser hija de don Darío, dar clases, porque amo dar estas clases, escogí ser profesora, escogí ser coach, escogí tener el perrito, esa mía, escogí a mía, miren a mía ahí, me la regaló mi hijo, y escogí esta vida, ahora, ay, que yo me sueño ser famosa y ser un conferencista internacional y llenar un estadio de no sé cuántas, cincuenta mil personas, pues lo llenaré en otra vida, lo llenaré en otro momento, pero en este, esta es la vida que escogí, y esta es la que tengo, ¿de acuerdo a qué?, acuerdo a mis programas, y me siento feliz, llena, completa, yo amo la vida que tengo, estoy llena, estoy completa, dejé de ser un judío errante, un judío errante es aquel que no lo llena nadie, es aquel que vive vacío, y que le dan, y le dan, y le dan, y le dan cosas, y siempre quiere lo que no tiene, eso es un judío errante, alguien que tiene, está vacío, y que le echan agua, y le echan agua, y se le, y tiene un roto, tiene un escape, y no lo llena nadie, no, yo aprendí a llenarme, y a decir, tengo esta vida, y en esta vida, lo que elegí, lo elegí de acuerdo a mi creencia, elegí ser mamá, elegí ser mamá presente, y por eso trabajo desde mi casa, aquí en esta oficina, elegí ser esposa, y por eso le cocino a mi esposo, porque me gusta, elegí ser escritora, y levantarme a las cuatro de la mañana, y de cuatro de la mañana a ocho de la mañana, escribo, y me gusta, elegí tener un perrito, irme a caminar él en una hora, y me gusta, elegí tener una amiga, irme con ella para la playa los fines de semana, y me gusta, elegí dar esta clase todos los días de mi existencia a las once de la mañana, y me gusta, entonces yo tengo una vida inigualable, yo tengo un estilo de vida, porque es un estilo de vida, lo que yo quiero vivir, yo quiero vivir, que cuando me levante por la mañana, yo diga, gracias padre mío por este sol tan precioso, gracias por esta luna que le da permiso al sol, para que salgan, y que hoy ya es verano, y aprendo a disfrutar el verano, y voy a la playa cada ocho días, a disfrutar el verano, pero cuando viene el invierno, también disfruto el invierno, con su nieve, me pongo las botas de la nieve, me pongo el saco de la nieve, me pongo los guantes de la nieve, me pongo las orejeras del frío, y disfruto también el frío, porque yo disfruto los cuatro ciclos que tiene esta tierra, que son verano, otoño, invierno, primavera, yo lo disfruto, y ayer fue el día del solsticio del verano, y hoy amanecí en verano, y en verano las flores salen, y en verano las flores resplandecen, y en verano hace mucho calor, y ya empecé a broncearme, y en verano ya usamos este tipo de ropa, pero en el invierno ya usamos otro tipo de ropa, y aprendo a acomodarme a las circunstancias, y aprendo a vivir en gozo, aprendo a vivir en ese sentido de, tan bacana la vida, me siento tan llena y tan completa, mi vida es perfecta, es que más perfección no le puedo pedir, porque pedirle más perfección sería ser desagradecida, y yo no puedo ser desagradecida con lo que Dios me ha dado a mí, porque todo lo que me ha dado han sido bendiciones, inclusive hasta la muerte de mi madre, ha sido una bendición, porque por ella morirse de cáncer, y desvalorizada, y con esa enfermedad tan dura que no se me olvida nueve meses en la cama aguantando hambre, y morirse raquítica, me dio la fuerza para que yo me amara y para que yo me valorara, porque eso se llama desvalorización, una mujer que murió en depresión, porque no se amó a ella misma, porque no le enseñaron a amarse, entonces yo a partir de la muerte de mi mamá tuve un cambio en mi vida, y dije, ¿no sabe qué?, a partir de ahora me empiezo a amar, a romper más visiones generacionales en el amor, y por eso estoy estudiando el amor, y por eso me estoy leyendo los libros de Fish, ay, ¿cómo se llama la autora?, perdón muchachas, que es que esto no es fácil lo que estoy aprendiendo, Helen Fisher, esperen, yo les digo, le voy a poner aquí lo que me estoy leyendo, Helen Fisher, me estoy leyendo los libros de Helen Fisher, ella es una autora, about Helen Fisher, aquí se los voy a poner, el que lo quiera leer, las invito a que lo lean, y si no, pues yo lo leo, que es lo que me gusta, me educo, y luego les cuento a ustedes lo que aprendí de Helen Fisher, que es antropóloga, Helen Fisher es antropóloga, ha estudiado lo que es el amor, es una experta en el amor, y yo quiero conocer la historia del amor, porque el amor que yo entendí, que yo viví, no lo entiendo, cómo morir en depresión, o sea, ¿por qué no me amé?, ¿por qué permití que mi cuerpo se deteriorara tanto?, y morí de depresión, porque tener depresión es tener desamor, tener depresión es vivir en desamor, no te amas, porque si te amaras, no estarías en depresión, vivirías en gozo y en alegría, si estás estresada, no te amas, porque generas cortisol, y generan niveles altos de estrés, entonces no estás amando tu cuerpo, te amas si vives en gozo, te amas si vives en alegría, te amas si vives con paz y con paciencia, con bondad, con benignidad, teniendo dominio propio, teniendo poder, teniendo capacidad de decir no, y tener límites con las personas, y ponerle límites al papá, a la mamá, a los hijos, al esposo, a las amigas, a las personas, y que haya un respeto por ti, y tener una dignidad, y meterme en un holograma así, que no me puedan lastimar, y bloquearme a nivel energético, y sacar todo lo que tenga a nivel energético que me haga daño, eso es una tarea, muchachas, es una tarea, y también soy un programa que estoy hablando desde mi creencia, y desde la falta de amor en mi árbol familiar, entonces, por esa razón, me puse a estudiar, y bueno, aquí estoy en este estudiando, el que más sufre, es el que más espera, adaptarse al átomo nos ayuda a tener expectativas altas, y sufrimos menos, la gratitud es la llave de la felicidad, eso, eso, bravo, orar, orar, y orar, y orar, es hablar con Dios, y cuando usted habla con Dios, en su cerebro, se activan las mismas áreas cerebrales, que cuando está hablando físicamente con una persona, entonces, me conviene o no me conviene creer en Dios, a mí sí me conviene, porque cuando yo hablo con Dios, se abren, se activan en mi cerebro áreas cerebrales, como si estuviera hablando con alguien, entonces, me conviene o no me conviene, a nivel biológico, sí, que yo me levanto por la mañana, entonces Dios me dijo esta mañana, que había una armadura, y que está la armadura de Dios, y que yo me pongo el casco de salvación, que es como la esperanza, y que yo me pongo la coraza de justicia, y que yo me pongo la espada, que es la palabra de Dios, y que cuando yo veo al diablo, que se está acechando, y que me está queriendo seducir, yo le digo, excuse me, yo tengo un espíritu de poder, amor y dominio propio, y usted a mí no me va a decir, ni me va a hacer dar miedo, porque aquí yo tengo a Dios, a mi lado, y Dios va a luchar por mí con usted, y yo me salgo de ahí, y los dejo que ellos dos se agarren, porque yo, Arian, esas peleas no me meto, porque yo no tengo ese poder, yo no tengo el poder de pelear con el diablo, ni más, ni menos, ni me interesa, entonces yo le digo, ¿sabe qué?, si a mí no, vea, Dios me dio a mí un espíritu de poder, amor y dominio propio, lo acabé de ver, diablo, y no voy a pelear con usted, yo se lo voy a entregar a Dios, Diosito peleé con el chao pirulín, pin, pin, y me salgo de la pelea, porque esa batalla no es mía, eso es una guerra espiritual, y el diablo lo que hace es que me tienta a mí, pero como yo ya lo veo, lo puedo ver, y si no lo puedo ver, hay personas que dicen que no, que yo no lo veo, que yo me dejé tentar por el diablo, pero es la percepción del otro, y yo con la percepción del otro, yo no puedo hacer nada, yo con que esté bien, y con que yo esté tranquila, estábamos bien, ¿sí o no?, porque hacer que, a ver, querer caerle bien a todo el mundo es muy difícil, y querer que todos estén de acuerdo conmigo también es muy difícil, con que yo esté en amor, en gozo, en felicidad, y en entusiasmo, porque estar en entusiasmo, ya hablamos, ¿qué es estar en entusiasmo?, yo creo que Isadora sabe la definición de entusiasmo, si me la puedes volver a decir, Isadora, ¿qué es estar en entusiasmo?, es estar en la presencia de Dios, es sentir que siempre estamos protegidos, porque Él mandará a sus ángeles para que nos cuiden, y para que no tropecemos con piedra alguna, y entonces nos va a pasar algo, y Él ahí mismo nos eleva, porque somos eternos, y como yo siempre voy a estar en la eternidad con Él, a mí siempre, siempre me va a ir muy bien, ¡ay, yo lo creo!, ¡ay, qué maravilla!, ¡ay, yo le creo!, ¡ay, yo le creo!, ¡ay, yo le creo!, ¡ay, yo le creo!, ¡ay, me encanta!, léanse, muchachas, y si no quieren leerlos, no se preocupen, eso es en inglés, yo los leo, yo los estudio por la mañana a las 4 de la mañana, y vengo y se los entrego a usted, como yo lo entienda, listo, no hay ningún problema, para eso están aquí en la Escuela Cuántica Mía, entonces, Marimelda, cuando me Marimelda, ya, como yo soy eterna, entonces, en la eternidad voy a vivir en el gozo, en la alegría, y cuando el cuerpo de Marimelda quede en esta tierra, porque este cuerpito va a quedar, no mi esencia, el cuerpo solamente, digan, Marimelda fue la mujer más feliz que yo pude conocer, Marimelda fue la mujer más agradecida con la vida que yo pude conocer, Marimelda fue la mujer más completa y más llena, ¡Llegó Angie! ¡Llegó Angie! ¡Bravo! ¡Bravo! Y que digan, Marimelda es una mujer tan agradecida, y ella vive tan feliz con lo que tiene, ella, ella valora todo lo que le está pasando, es que a mí no me importa si lo que me pasa es bueno o es malo, Aaron Kear, no me importa, es que no me interesa si lo que puedo calificar de bueno o de malo, negro o blanco, azul o verde, Aaron Kear, bienvenido a mi vida, agradezco todo, gracias coronavirus, I love you so much, te quiero mucho, porque con esto me ayudaste mucho a valorar mi vida, y gracias porque tengo más, estoy generando más dinero, gracias a Dios, yo también te amo hermosa, yo las amo, I love you, I love you, Entonces, ¿y dónde voy a vivir yo así? En el presente, hoy, aquí y ahora, ¿cuándo? Aquí. Entonces, Isadora, te pregunto, ¿cuándo vas a vivir feliz en gozo? Cuando me vaya para Estados Unidos, esa no es la respuesta, mi amor. Cuando me muera y me vaya para el cielo, esa no es la respuesta, mi amor. Cuando me case, esa no es la respuesta, mi amor. Cuando tenga a mi niño, esa no es la respuesta, mi amor. Cuando me jubile, esa no es la respuesta, mi amor. ¿Cuándo vas a ser feliz? ¿Dónde vas a ser feliz? En Colombia Cuando yo cumpla los 57 años Que me jubile Ay muchacha Me falta 3 años para jubilarme en Colombia Marimelda Entonces usted va a ser feliz cuando se jubile Si, cuando me jubile Voy a ser feliz Y resulta que cuando yo me jubile A los pobres viejitos No le van a pagar la jubilación Ay no mentira papá Usted si le va a tocar jubilación Usted tranquila, usted no se preocupe Que mientras que yo esté vivo Usted va a tener jubilación Usted no se preocupe Exactamente Esa es la respuesta angélica Cuando voy a ser feliz Ay cuando yo termine mi graduación Cuando compre mi carro, cuando me case Cuando tenga mi muchachito Cuando tenga el perrito Cuando se me vaya para No, 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 no ¿En dónde voy a ser feliz? Aquí Aquí Con 100 mil muertos a mi derecha Aquí Con 100 mil muertos a mi derecha Con el 17% de desempleo que hay en este momento Con todos los negocios cerrados Aquí No importa las circunstancias No, no importa las circunstancias Eso Cuando elija conscientemente ser feliz Aquí y ahora Dios mío El día que yo entendí Eso Parece que se me hubieran quitado Como no sé cuántas cosas De aquí de la cabeza Y me cayeron No sé cuántos 20 Ay cuando tenga el pelo largo Voy a ser feliz Cuando me crezca Y no me crece Porque como ya no genero estrógenos Porque como soy menopáusica Ay cuando se me quita la menopausia Voy a ser feliz Ay cuando no me den estos calores Tan horribles Que me van a matar Ay me dio ya calor Mira no sé manejar esto Ahora ¿Cuándo voy a ser feliz? Cuando Cuando me quita la menopausia Y ya tenga 60 años Porque con estos calores Que le dan a uno De queta Le provoca Quitarse a uno toda la ropa Y quitarse el pelo Y qué calor tan horrible Ay Dios mío ¿Cuándo voy a ser feliz? Cuando se me quiten los calores Cuando me jubile Cuando tenga mis nietos Ay qué emoción De nietos Poniendo todo Por allá En el Cuando tenga mi hijo Ah no verdad que ya tengo hijos Ah no ya es nietos Cuando me case Con el hombre Ideal Y nunca llega Porque todos se convierten en sapos Porque el amor se acaba Porque el enamoramiento se acaba Porque el enamoramiento Según Helen Fisher Que es experta en el amor Dice Que el amor Solamente El enamoramiento Solamente Dura Tres años Esas Activación En el Cerebro De El circuito De Circuitos De recompensa Se activan En los tres años Porque biológicamente El cerebro No es capaz De generar más dopamina Porque a mi edad Ya la dopamina Baja la curva Y entonces Yo ya No genero dopamina De manera voluntaria Tengo que Tener la intención De generarla Diariamente Entonces María Que cuando Mi esposo Me diga Que yo soy muy linda Pero si ya me Si los hombres Se enamoran Con la mirada Cuando él me conoció Yo tenía el pelo Aquí largo Y era muy abundante Estaba Treinta libras Menos Estaba joven Bella Y ahora Ya no tengo Ni el pelo largo Tengo Veinte libras De más Y ya no soy La misma Bella Y hermosa Divina Que él conoció ¿Cómo me va a mirar Con ojos? O sea Yo quiero que él me mire Con ojos De cuando me conoció De veinte años Imposible No Ella no me va a mirar Con esos ojos Porque yo físicamente No soy la misma He cambiado Entonces Gracias Buenísimo Dios te continúo Usando para Bendiciones de muchos Entonces ¿Cuándo voy a ser feliz? Ya Con este pelo Que lo tengo así Con un poquito De sobrepeso Porque pues En esta cuarentena Hemos comido De más Por el mismo miedo De morinos de hambre Uno come más Porque le da más ganas De comer dulce Entonces Claro Yo soy hermosa Porque empiezo A aceptarme Y empiezo A mirarme Es decir Es que yo no tengo Que pedirle a mi esposo Que me mire Con ojos de enamorado Porque ella No está enamorado De mí Y yo entiendo Que yo tampoco Estoy enamorada De él Pero lo amo Y amo Sus diferencias Y amo Y entiendo Que lo amo Porque el amor Acepta Las cosas Tal cual No las califica Cuando usted empieza Es que yo lo amaría Si hiciera esto Esto y esto Usted no está amando Mi amor Usted no ama Porque entonces Yo me amaría Si tuviera el pelo largo Si no tuviera rugas Si estuviera Con las uñas largas Si el pelo me creciera Entonces yo me amaría En qué circunstancias Si estuviera delgada Si tendría Diez libras De menos Entonces yo no me amo Porque si yo no amo Lo que yo tengo No Pero imagínate No Pero como Es que eso es como Isadora Si tu esposo Espera verte Como cuando te conoció Está miando Fuera del tiesto Y le toca Ponerse A estudiar A nivel Neurobiológico Cómo funciona El amor Y si a tu esposo Te está diciendo Es que usted ya no es La misma La misma de antes Pues obvio Que no mi amor Ni él tampoco Porque él no es El mismo joven Divino precioso Cuando usted lo conoció Él la ha cambiado O acaso ya no tiene canas O acaso ya no tiene Ni arrugas O acaso ya no Ya no se ve más desgastado O acaso Es más Yo ya no tengo ni muelas Pues no les voy a mostrar Pero vea Mueca y todo Entonces ¿Qué nos toca? Nos toca educarnos Como nos estamos educando Nos toca leer A nivel científico Cómo funciona La neurobiología del amor Para poder entenderlo Y entonces Vivir en entusiasmo Isadora ¿Qué es lo que es entusiasmo? ¿Es vivir con la presencia de Dios? ¿O en presencia de Dios? No me acuerdo Tú lo definiste muy bien otra vez Entonces Termino con esto En el presente ¿Para qué? Para que todas mis acciones Se dirijan A ese propósito Todas mis acciones Se están dirigiendo Al propósito De vivir En entusiasmo De vivir agradecida De vivir bendecida Y de sentirme En Yo 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 quiero sentirme Una mujer llena Y plena Llena Y plena Rebosante Yo no necesito Nada más Para vivir feliz Todo lo tengo Todo Todo ¿En serio Maribel No necesita Si todo Es que uno Para ser feliz No necesita nada No necesita Y no estar agradecido Con la vida ¿En serio? Yo no había eso Lo que pasa es que Somos desagradecidos Lo que pasa es que No valoramos La vida que tenemos Lo que pasa es que Somos unos judíos Errantes Que Estamos con una maldición De querer Y de querer Y de querer Y de querer Y ahí Fallamos Pero bueno Eso me di cuenta Hasta luego Que esté muy bien Muy agradecida Muy bendecida Llena Completamente En la paz Del Señor ¡Ay! Rebosante De alegría Y venga Que le doy un poquito A usted Porque a mí me Sobra de eso Regalo Entusiasmo Es estar En la presencia De Dios Si me entiende O le explico Federico Me encanta Ese título Mañana voy a poner Ese título El entusiasmo Es estar En la presencia De Dios El entusiasmo Voy a poner Ese título Entusiasmo Es Estar En la presencia De Dios De Dios Yo quiero Vivir En la presencia De Dios Vea Tenga que yo le doy Vea Lo recibió Como Como mi amiga Emma Besos Para ti Besos Para ti Mi amor Venga Mi amor Que yo le doy Amor Tan lindas Se me salen Los corazoncitos Por acá Vea Mira Ay 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 Venga Pues Mi hija Venga Que yo aquí Le doy Lo que sea I love you So much Chao Las quiero Mucho Las amo Isadora Y Angélica Me encantaría Que nos reuniéramos Ustedes me dicen Cuando pueden Me gustaría Tener una conversación Con ustedes A nivel de De marketing Si son tan amables Me pueden llamar Estoy a su disposición Joana Mañana Nos vemos A las 9 De la mañana Ya mi mujer Es hermosa Vea Picos Pa usted Mi amor Venga Pues Que Divina Preciosa I love you Chao Mi muñeca Linda Está loca Es que Estoy loca De amor Picos Pa ti Estoy Estoy Como Que se despiden Ni se despiden Ni nada Que se despiden Una sonrisita Pues mi muñeca Linda Chao Trabaja Es hermosa No